Y en otro caso de abuso policial en México, cinco elementos de la Guardia Civil de Michoacán están siendo investigados por golpear, asaltar y atropellar a un joven que caminaba por el Centro Histórico de Morelia. La patrulla que tenía oculta su matrícula y número apareció en sentido contrario de la vialidad en la calle Quintana Roo, cerca del cruce con Guerrero. Los uniformados le solicitaron al joven que se identifique y una vez que les entregó su credencial de lector, lo llevaron a la parte trasera de la unidad. Esto con el objetivo de no ser grabados por la cámara delantera de la patrulla. Aprovechando este punto ciego, lo golpearon, le quitaron sus pertenencias y luego lo empujaron nuevamente al asfalto. No sin antes amenazarlo con que si llegaba a denunciarlos, iba a tener una visita de ellos en su domicilio ya que ahora sabían dónde vivía. Sin embargo, todavía vendría lo peor. Mientras la víctima se encontraba desorientada por los golpes, los agentes se regresaron en reversa con la firme intención de atropellarlo. Y aunque con el primer golpe ya le habían lastimado las piernas, los agentes ya estaban listos para realizar otra maniobra y así rematarlo. Afortunadamente fueron ahuyentados por una persona en muletas que les gritaba que se detuvieran. Milagrosamente el muchacho se puso de pie retirándose caminando, pero seguido de cerca por su ángel guardián para verificar que llegara con bien a casa. Por su parte, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcazar, lamentó que esta no es la primera vez que elementos de la Guardia Civil son captados abusando de la ciudadanía. Tapan las placas, les roban su dinero y su identificación para que se sientan vulnerables y si denuncian pueden ir a vulnerarlos a su domicilio. Detalló que incluso siguen libres los elementos de esta coordinación estatal que fueron denunciados por amenazar de un menor con el único objetivo de extorsionar a sus padres. Le quitaron su dinero al señor, tienen una tienda ellos, iba con su hijo de 12 años de edad, lo tocaron de manera incorrecta al niño, lo asustaron. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública informó que ya tomó cartas en el asunto por este caso. Inmediato esta secretaría ordenó, fistuló al área de asuntos internos para que se realizara la investigación y correspondió. Resultado de ello, el día de hoy fueron identificados, separados del cargo y presentados ante la Fiscalía de Forrest Gingüero. Sin embargo, se negaron a dar los nombres de estos policías agresores. Por su parte, el alcalde Martínez Alcazar exigió que se realice una limpia en esta corporación, ya que la situación en este momento es insostenible. Lo que vemos es que cada vez son más recurrentes. Tenemos que levantar la voz y decir que estos elementos se tienen que...